Baila, goza, baila, goza Cumbia en América, cumbia en Norteamérica, cumbia en Sudamérica, vamos a bailar Cumbia en América, cumbia en Norteamérica, cumbia en Sudamérica, vamos a bailar Cumbia en América, goza, bailador, baila mi cumbia, ritmo de tambor Cumbia en América, cumbia en Norteamérica, cumbia en Norteamérica, goza, bailador, baila mi cumbia, ritmo de tambor Para que lo baile, con el que hace los sépticos, Carolina del Norte José Alcántara, su sonido, sangre brillana Y este es, el sabor inconfundible Cumbia en América, cumbia en Norteamérica, cumbia en Sudamérica Cumbia en Sudamérica Cumbia en Sudamérica Cumbia en Sudamérica Vamos a bailar Cumbia en América Cumbia en Norteamérica Cumbia en Sudamérica Vamos a bailar Cumbia en América Cumbia en Sudamérica Cumbia en Norteamérica Cumbia en Sudamérica ¡Suscríbete!